Señores, si hay un videojuego que últimamente está siendo bastante polémico, eso es Call of Duty Modern Warfare 3. ¡Madre del amor hermoso! El internet ahora mismo está explotando. Y hay mucha gente que tiene varias teorías de por qué este juego está siendo tan polémico y tan criticado. Porque sí, están criticando bastante a Call of Duty Modern Warfare 3 por varios motivos. Pero mucha gente se cree que uno de los motivos es precisamente porque Call of Duty ahora pertenece a Xbox, pertenece a Microsoft. Y la gente se cree que este juego en realidad no es tan malo como lo están pintando, pero como es de Xbox, pues lo están criticando más de lo que deberían. Señores, obviamente estos son teorías de todo el mundo. Voy a leer comentarios de la gente a ver qué opina la comunidad como tal y cuáles son realmente los problemas que tiene Modern Warfare 3. Entonces, si realmente este juego es tan malo porque es de Xbox o es malo porque de verdad es malo. ¡Uy! Tema bastante interesante, ¿eh? Pero sí, ¿por qué empezó toda esta polémica? O sea, ¿cómo ha empezado esta polémica? Bueno, pues porque resulta ser que ya los señores de IGN ya soltaron su opinión con respeto a este videojuego, ya tuvieron acceso al videojuego y han jugado a la campaña. Y han hecho una review, un análisis de la campaña como tal, el modo single player. Ok, pues todos sabemos que, a ver, yo os lo digo ya desde ya. Yo he jugado a Call of Duty desde los comienzos, Call of Duty 1, Call of Duty 2, me acuerdo aquellas tardes o incluso mañanas en el cibercafé con los colegas jugando al Call of Duty 2 multijugador. Ese mapa de Carentan que es un puto clásico, o sea, yo ya tengo mis recuerdos con esto. ¿Qué pasa? Que yo ya le perdía el hilo a la saga desde Modern Warfare 2, el Modern Warfare 2 original. Lo que sí sé es que las campañas de Call of Duty, especialmente últimamente, no han sido muy largas, nunca han sido campañas extremadamente largas, ok, como tal. Pero resulta ser que una de las críticas que está recibiendo este videojuego es que no, la campaña es extremadamente corta. En 4 o 5 horas te lo funas, muy rápido, fácilmente. Y claro, mucha gente piensa que no, ya solo por esto, ya solo por esto el juego lo están criticando, han buscado la mínima tontería para decir que este juego es muy malo porque es de Xbox y al ser de Xbox ahora le buscan las cosquillas. ¿Sabes lo que pasa? Que IGN, tal cual, a este videojuego le puso... ¡BOOM! ¡UN CUATRO! Señores, si no me equivoco, es la primera vez, si no me equivoco, que alguien me corrija si estoy equivocado, creo que es la primera vez que IGN, IGN, le pone un 4 o suspende directamente un juego de Call of Duty, al menos de la línea principal. Una cosa que es espectacular, algo impensable. Y claro, todo el mundo está asociando esto como que es algo que tiene que ver con Xbox, esto es algo que tiene que ver con Xbox y tal cual. Yo hice un tuit y he preguntado a la gente, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que está pasando aquí exactamente, no? Les puse, necesito una explicación, ¿por qué es ahora que todos critican la campaña de Modern Warfare 3 cuando, desde hace mucho, las campañas siempre han sido muy cortas y siempre se enfocaban más en el online? Yo esta pregunta la hice pensando, porque es lo que veo en redes sociales, la gente quejándose, y yo pensaba que la crítica principal era la duración de la campaña, pero parece ser que hay más cosas, ¿no? Efectivamente, hay gente, bueno, hay gente que se enfada conmigo por soltar una pregunta, literalmente. Pero aquí me dice una persona en cuestión, Radio Heights, dice lo siguiente, porque esta vez se han pasado de la raya. La campaña ya no solo dura 3 horas, es que es la peor de la historia. El juego es un DLC de Modern Warfare 2. Los mismos menús, misma interfaz, mismo todo por 80 eurazos. Es un absoluto descaro y una auténtica estafa. Ojo, que es un DLC, básicamente, que te lo venden por 80 euros, pues eso, un DLC de Modern Warfare 2. Y me pone varios análisis, ¿no? Y varias opiniones de diferentes personas que ya lo estuvieron jugando. Efectivamente, que el juego, en realidad, ya no es solo el tema de duración, sino que la campaña es muy mala. Ahora, tengo entendido, señores, que también la campaña reutiliza lo que es el mapa de Warzone del Modern Warfare de 2019, ¿ok? Reutiliza tal cual el mapa de Warzone. Entonces, eso ya, quieras o no, también decepciona mucho a la gente. Ya no solo reciclan contenido como tal, sino que la campaña por encima es muy corta, te están cobrando 80 eurazos por eso y todo. Hombre, quieras o no, la gente se está quejando de muchas cosas. Ya no solo la duración como tal, es el hecho de que te cueste 80 euros y que, literal, es un reciclado bastante fuerte. Pero hay más cosas, algo que, a lo mejor, os va a reventar bastante. Me dicen por aquí, no es que solo es corta, es que son misiones de Warzone. Hazla y lo ves, patético. Era un DLC de Modern Warfare 2 y pasa a costar 80 euros. Hasta los trofeos están dentro de Modern Warfare 2. Ni eso se han molestado en cambiar. Claro, yo le digo, ¿cómo? ¿Es en serio lo de los trofeos? Y, obviamente, a esto que yo le he puesto, me pasan una foto y un tuit de una persona que dice lo siguiente. Modern Warfare 3, en la PlayStation 5, no sabemos si en Xbox también pasa lo mismo o en PC, al menos en PlayStation 5, no tiene trofeo de platino. Está marcado como un DLC y un complemento para Modern Warfare 2. Y, bueno, podemos ver que, efectivamente, literal, Call of Duty Modern Warfare 3 no tiene trofeos propios porque se considera como un complemento a Modern Warfare 2. Vamos, que es un complemento extremadamente caro. Un complemento a precio de 80 eurazos, señores. 80 eurazos. Entonces, yo veo todas estas cosas y digo, vale, vale. Esto ya no es un tema de que, efectivamente, el juego, vale, es de Xbox y la gente se mete con él porque es de Xbox. Que, ojo al dato, yo no estoy negando que haya gente que, efectivamente, odia a Xbox y, por culpa de eso, critican también a Call of Duty, ¿vale? No niego el hecho de que haya gente que estén criticando a Call of Duty porque ahora es de Xbox. Porque seguramente los hay, pero segurísimo. Pero también te digo, yo veo aquí bastante hiprogresía por todos lados. Hay gente que, efectivamente, por ser de Xbox lo critican a muerte ahora, pero también hay gente que siempre se reían de Call of Duty. Siempre se reían de Call of Duty, repito, porque, ah, es el juego de los piperos, es el juego de los jugadores de PlayStation, ¿no? De los casuals, ¿no? Y ahora son ellos quienes defienden a muerte Call of Duty porque ahora es de Xbox. Y eso es una hipocresía que no me entra en la cabeza. Tenemos usuarios como esta señora de aquí, Andrea Piccinini, que dice, justifica la duración de la campaña diciendo que, bueno, como siempre ha sido así en la historia de Call of Duty, pues este juego no debería ser criticado por ello, ¿no? Y, pues, efectivamente, ¿no? Y se meten con las notas de la prensa por, precisamente, suspender este videojuego. Es curioso porque yo a esta gente no les veía con la misma energía defender estos videojuegos cuando la comunidad los criticaba, porque Call of Duty no va mal desde ahora. Call of Duty lleva una mala racha desde hace mucho tiempo. Y los que son muy fans de Call of Duty creo que sabrán perfectamente a lo que me refiero. El juego no es lo mismo a como era antes. Call of Duty perdió el fuelle desde hace tiempo y la propia comunidad lo lleva criticando desde hace tiempo. El simple hecho de que un medio de prensa lo haya suspendido no quiere decir que el juego es malo porque es de Xbox. Es simplemente que el juego es malo y siempre ha sido, entre comillas, ok. Simple de que ahora han ido de ok a mierda. Han ido de ok a reciclar contenido, a venderte un juego que es un DLC a precio de novedad. Y por encima se ríen de tu cara y usan el mapa de Warzone. Y por encima el juego reciclando contenido es corto. Porque si tú me dices que es corto con contenido totalmente nuevo, ok, no mola que sea corto, pero bueno, es mucho contenido nuevo. El problema es que si tú me reciclas contenido y misiones y por encima me lo vendes como juego de novedad con una duración de 4 o 5 horas, lo siento, pero las críticas tienen sentido. Ahora, ¿habrá algún tipo de resentimiento hacia Microsoft? No lo sé. No estoy en la cabeza de los redactores de estos medios de prensa. No lo sé. Tengo entendido que mucha gente que critica este videojuego son fans de Call of Duty. Mucha gente que critican este videojuego son precisamente gente que adora la franquicia. Son gente que quieren lo mejor para la saga y no precisamente lo peor. Y si critican este juego es porque quizás, simplemente quizás, están siendo muy honestos con lo que sienten con respeto a este videojuego. Entonces, si el videojuego es un mal producto, se dice y no pasa nada. Yo ya te digo, no lo he jugado, no lo puedo jugar porque no tengo acceso al videojuego ahora mismo ni nada. Pero si la comunidad, que es la más fan, están decepcionados con el videojuego, por algo será. No estoy hablando de haters, no estoy hablando de gente random, estoy hablando de fans. Estoy hablando de la comunidad. Si la comunidad lo critica es porque algo está pasando y no bueno, precisamente. Señores chicos, pues no sé qué opináis. Dejadme en los comentarios vuestra opinión con respeto a todo esto. Y si habéis llegado al final del video, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita, que es totalmente gratis. Y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente video. Chaito chicos, chaito. Chaito.